Floricanto presenta el libro de los salmos salmo 68 padre de los huérfanos y defensor de las viudas dios se pone en pie para juzgar y sus enemigos se dispersan los que lo odian huyen de su presencia tú los dispersas como se disipa al humo como se funde la cera frente el fuego perecen los malvados ante dios en cambio los justos se alegran exultan ante dios y cantan de alegría canten para dios canten himnos a su nombre abran el camino para el jinete de las nubes su nombre es el señor exulten ante él padre de los huérfanos y defensor de las viudas es dios en su santa morada dios procura una casa al que no tiene techo libera a los cautivos y les da prosperidad mientras los rebeldes habitan en el desierto dios cuando saliste al frente de tu pueblo cuando marchaste por el desierto la tierra tembló y los cielos dejaron caer la lluvia ante dios el del sinai ante dios el dios de israel tú dios derramaste una lluvia generosa y restableciste tu heredad extenuada la comunidad habitó ahí en el lugar que tu bondad dios había preparado para el pobre el señor anuncia una noticia sus mensajeras son una multitud los reyes huyen huyen sus ejércitos y la que se queda en casa comparte el botín mientras ustedes reposaban junto al fuego las alas de palomas se cubrían de plata y sus plumas de pálido oro fino cuando el todopoderoso dispersaba a los reyes nevó sobre el monte sombrío montaña de dios montaña de basán montaña de altas cimas montaña de altas cimas porque tienen envidia de la montaña en que dios quiso habitar el señor la habitará para siempre son miles y miles los carros de dios en medio de ellos está el señor en su santuario del sinai subiste hasta la altura llevando a los cautivos recogiste tributo de la gente aún de quien se rebelaba contra la morada de dios el señor bendito sea el señor día tras día que se hace cargo de nosotros el dios de nuestra salvación nuestro dios es el dios de las victorias el señor nuestro señor tiene el poder sobre la muerte dios abate la cabeza de sus enemigos el cráneo y la cabellera de quien persiste en su delito ha dicho el señor los haré regresar de basán los haré regresar del fondo del mar para que bañes tu pie en la sangre del enemigo y la lengua de tus perros pueda lamerla ya se divisa tu procesión dios la procesión de mi dios mi rey hacia el santuario van delante los cantores los músicos detrás y en medio las doncellas tocan tamboriles bendigan a dios en la asamblea al señor estirpe de israel ahí va benjamín el menor que los guía a los jefes de judá en sus con sus escuadras los jefes de sabulón los jefes de neftalí tú dios con tu poder les das órdenes despliega dios tu poder el que pusiste en obra por nosotros a tu templo en jerusalén los reyes te llevarán tus sus dones amenaza a la bestia del cañaveral a la manada de toros y novillos de los pueblos que muerdan el polvo los que llevan el cetro de plata dispersa los pueblos que aman la guerra los grandes de egipto traerán dones etiopía correrá con las manos extendidas hacia dios reinos de la tierra canten al señor canten himnos al señor el jinete de los cielos de los cielos eternos que hace oír su voz su voz poderosa reconozcan el poder de dios sobre israel su majestad y su poder sobre las nubes terrible eres dios en tu santuario el dios de israel concede fuerza y vigor a su pueblo bendito sea dios te invitamos a orar con este salmo y canto santa maría reina de la paz